¡Hey! Saludos amigos, bienvenidos a lo que será la segunda parte del gameplay de Castlevania Symphony of the Night. Vamos a continuar con el juego, pero antes quiero adelantarles un poco de información acerca de lo que está pasando en el canal ahora mismo. Les prometí videos acerca de Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Bien, están en proceso. Ya aún no está en proceso. Acabo de terminar de escribirlo. Fue bastante difícil porque hubo que investigar bastantes cosas y comprobarlas físicamente. Tuve que estar checando las grabaciones varias veces. Hubo... Les voy a adelantar que el video es acerca de las teorías del juego. Hubo muchas que no pude comprobar, otras que sí. Solo incluí las teorías que son comprobables y que hay evidencia física. Las demás las dejé fuera. Totalmente fuera. No voy a incluir nada que no sea comprobable. Rumores. No me gustan los rumores. Ya saben. Nada de rumores. Solo lo que es comprobable y las teorías que tienen fundamento. Eso es lo que va a venir en el video. Espero que esté listo... Si es posible... En esta misma semana. Aunque no estoy seguro. Haré lo posible. Otra cosa. El objetivo de este gameplay. En esta sesión. Vamos a sacar el primer final. Estamos cerca del primer final. Aunque no lo quede. Y comenzamos. En 3, 2, 1... Bien. Esa música me encanta. Es relajante. Es interesante. Este es en el que nos quedamos. Marca replay porque ya terminé el juego una vez. Tengo un archivo aquí que ya está completo. Aquí está. Ya está terminado. Entonces sale eso y te da algunos bonos. Queremos el 51.5%. Y ya es bastante. ¡Wiii! Así que tenemos la capa roja, ¿verdad? Ok. Tenemos una buena arma. Tenemos un escudo ultra piñata. Eso no es bueno. Y tenemos niebla. No me gusta la biblia. Bueno, nos quedamos en que... Obtuvimos la forma de niebla. La forma de niebla nos permite atravesar algunas rejas y evitar ataques enemigos. Poder. Poder. Odio las cabezas de medos. Lo llevado regresivo así. Muy bien. Estamos del lado derecho del mapa donde parpadea ese circulito para los que no lo han jugado. Si no han jugado Castlevania Symphony of the Night, ¿qué esperan? ¿De verdad qué esperan? Es un juegazo. Ok. Nuestro objetivo es la librería. Ah, esto es que no nos quisieron soltar la rapier en algún río entero. Ya, en este momento, obtener la rapier sería meramente para... Para fines de colección. Porque la War Vane es más poderosa en todo sentido. La espada que traemos es más poderosa en todo sentido. Tiene un poco de menos rango que la rapier. Pero es más poderosa. Por cierto, ya me aburrí esta capa. ¿Qué les parece si la cambiamos por la Reverse Clock? Pero... Invertida. La pueden invertir aquí en sistema ya una vez que compraron la capa. Ah, es este. Clock Lightning. Reverse. Ahora la parte morada grisácea está afuera. Sodio. No, no, no. ¡Ah! 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 Vengo a destruir estos libros Porque luego hay Hay algunas veces en las que te sueltan ¿Qué se llama? Dinero Te sueltan dinero en algunas ocasiones Y eso es importante para Poder comprar ¿Eso qué sucedió? Salió volando esa sombrita Eso es lo que hace el talismán Exactamente eso es lo que hace el talismán ¿Cuántos dineros tenemos? 6.000 Bueno ¿Qué puedo hacer para ti? Estoy interesado en esto Algo Que no pude comprar hace rato Porque no tenía suficiente dinero Bueno, todavía no tengo dinero para la Thunderbird Me gusta esta espada Aunque no sirve de mucho Es 1980 Este es el que quiero comprar El Iron Sheet No sirve para nada Pero se ve padre Ay, no he comprado el Elven Clock Dark Metamorphosis Estos pergaminos Magic Scroll Pergaminos mágicos Contienen las Los que aparecen en la sección Que dicen Spells En el menú Sí, voy a comprar eso Like you I'm interested in this Ah, tengo para vender Like you Like you Like you I'm interested in this Y yo puedo comprar eso Like you Sí, no hay que comprar esos Scrolls Ya Porque ya me sé todos los Spells No hay necesidad de comprar nada Gracias Vamos Aquí en la librería No vine solo a comprar Este También vamos a Tenemos un objetivo aquí Un objetivo muy importante Que a mucha gente se le pasa Y que A mí me pasó Estuve dando vueltas En el castillo Por horas Y horas Y horas Todo porque no vi Un pequeño detalle Muchas veces se nos olvida Esa plataforma que está ahí Necesitas el doble salto Para llegar aquí Pero ojo Obtener el doble salto No es todo lo que necesitas Antes de venir aquí Necesitas la niebla La niebla Y tener mucho cuidado Porque esas flemas Hacen mucho daño Si te descuidas Talismán rara vez Se activa Pero Te puedes salvar Aquí parece que no llego Pero estas son Cosas que puedes usar Para llegar Simplemente Transforma tenebra Y subes un poquito más Máscara de piedra Estos sillones Están muy Psicodélicos Algo así Este cuarto secreto No es difícil de encontrar Es un poco obvio Porque se ve atrás del Se ve atrás del librero Y nos deja dos ítems Muy útiles El topaz circlet El topaz circlet Te permite absorber El daño de veneno Como dice ahí abajo Todo lo que sea veneno Te va a curar En lugar de De dañarte Y el otro es La shield rot O el holy rot No, el holy rot Que no sirve para nada Haces todo lo que hace Simplemente da un golpe Más fuerte Cuando Cuando lo haces Atrás adelante Esta arma La única ventaja Que podría tener Es el elemento Es un arma elemental De Elemento holy Que sería como Sagrado Algo así Entonces Hace más daño A criaturas de oscuridad Pero en realidad Es un arma bastante De ahí Que no Que chido De mucho Que es lenta Sin embargo Al enemigo Que nos vamos a enfrentar Ahora Este es como Un sub-gev Puede que le haga buen dais Vamos a esquivar Mi ataque Botman Ese modman Es un enemigo único Que solo aquí Puedes encontrar Si quieres completar La enciclopedia Vas a necesitar De atacar Este enemigo Y si te rotas Muy rápido Al Al Leather Demon Entonces estarás Sin problemas Porque ya no Hay otra forma De volver a sacar Un modman Para completar La enciclopedia Este lugar Se ve claramente Que había una salida Una salida Que llevaba a un lugar X Pero que a final de cuentas La cortaron del juego No logró entrar En el juego Esa salida No estoy seguro Pero podría ser La prisión No estoy seguro Donde estaba la prisión En la versión De Saturn Es un nivel Que cortaron Del juego Y esa prisión Solo es un pasillo Largo 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 Es un pasillo Realmente largo Y tiene Varias Este Varios niveles Solo conectaba Una sección Con otra No recuerdo Pero Pero Era un nivel Extra Interesante Lástima Que no lo No llegó Al juego Y ahora aquí Tenemos Por fin El alma Del murciélago Estas son las rejas Que les decía Cuando te acercas Dice Dice Mist La fuerza Sonata Y ahora Eso es todo Lo que hay aquí Debemos de ver Recorrido Toda la librería Ah Faltan Unos cachitos Ahí Si Falta Un puerto Que hay Tenemos Que alcanzar Con el murciélago Unos cachorros 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 Ahí arriba Aquí sí solamente puedes mirar el primer búrselo Antivenom, Potion And Fiery Card Aquí... Bueno, más bien con todos los familiares es la misma temática Antes de ponerlos por primera vez puedes escuchar un diálogo Pero debes de quedarte quieto Una vez que ya esté quieto el personaje que no tenga ninguna animación Vas a la sección de Reliquias Bueno, puedes ver que ya apareció familiares Aquí está el Hada Tiene nivel 1, no lo he utilizado Entonces vas a la sección de Reliquias y activas la carta del Hada Esto hará que el Hada se active como familiar Solo puedes traer un familiar a la vez Todas las Reliquias se activan automáticamente cuando las tomas Todas, excepto los familiares Gracias por darme vida Y eso es todo Te dicen un pequeño diálogo Que no lo escuchas si activas la carta Mientras estés en movimiento No activa esa... No activa ese diálogo Ahora, ¿tienen otros diálogos? A ver si lo dice Porque... Como acabo de activarlo, no sé Eso es todo Ahora, por el bien de la ciencia Voy a quedar aquí un poco Lleva un momento en el que el Hada se sienta en el hombro de Alokard Lo que les había dicho es que tienen mucho detalle en las animaciones Y este es uno de esos detalles Cuando te mueves El Hada se cae inmediatamente y vuelve a volar Es un detalle mínimo Que probablemente la mayoría de los jugadores pasaron por alto Porque no se van a tener tiempo Pero aún así los programadores decidieron meterse en el hombro de Alokard Y se aprecia el trabajo ¡Suscríbete al hombro de Alokard Una de las funciones del Hada es decirte dónde están las paredes Que se pueden romper Los pasajes secretos Otra de sus funciones Es usar pociones cuando Cuando estés en Por ejemplo, si me envenenan Va a usar un antivenom Para curarme Si estoy bajo de HP Va a usar una poción Bueno, ahora ya tenemos el murciélago Y por lo tanto Vamos a sacar el primer final Si aprietas cuadrado mientras estás en el hombro de Alokard En cualquiera de los dos iconos de las manos izquierda y derecha Te sale este submenú En el que puedes ordenar tu inventario Por ejemplo, si le aprieto en Sword Sword va a pasar hasta arriba Y todas las espadas van a aparecer aquí Ese fue mi celular Por ejemplo, aquí están todas las espadas Y luego siguen las espadas cortas Y luego los puños Tal y como está aquí Ah, ya tengo el Iron Shield Que bien Yo había olvidado que lo había comprado Nuestro objetivo es el Salón del Trono Es el león Aquí estamos Es el león, aquí estamos Ahora aquí Ahí arriba está Está el Salón del Trono Pero no lo puedo alcanzar Obviamente Hasta que tenga el murciélago Esto es emocionante Algunas cosas que podemos tomar aquí arriba Es una espada Falchán En realidad creo que se pronuncia Falchán Vamos a grabar Por ahora nuestro objetivo es únicamente terminar el juego Porque para sacar el primer final tenemos que tener menos de 75% Si sigo explorando puede que ya no salga el primer final Aquí esta escalinata está rota Hay una forma de llegar hasta aquí Sin el murciélago Hay que atravesar por la Torre del Reloj Que es la parte derecha del mapa La parte que está en gris Esa es la Torre del Reloj No he entrado porque no tiene caso entrar por ahora Cuando el momento llegue Lo sabrá Por ahora nuestro objetivo es el Salón del Trono Pero de todas formas Aunque llegues aquí Y no puedes alcanzar el Salón del Trono Si no tienes el murciélago Puedes pasar toda la Torre del Reloj Si no hay un murciélago Eso es un hecho ¡Puedes pasar por vosotros! ¡Puedes pasar! ¡Puedes pasar! ¡Puedes pasar! ¡Puedes pasar! DRAKULA RISES BUT ONCE EVERY CENTURY, AND MY ROLLE IS OVER, IF I CAN RESURRECT HIM, THEN THE BATTLE WILL LAST FOR ETERNITY Les digo que los niveles se sirven ¿Crees que me voy a matar? ¡Uff! Magnífico! Pero ahora me siento mi desesperada ¡Hydro Star! ¿Es por poder resistir eso? ¡Oh, no! ¡Auch! ¡Wichter es peligroso! ¡Wichter es peligroso! En varios puntos del castillo hay objetos que suben tu resistencia ante los ataques de Richter Sin embargo, es complicado ir por esos objetos si no quiero marcar suficiente del castillo ¡Auch! ¡Shh! 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 Me pregunto... El server play me sube un poco más... y no sabía que esta capa era más fuerte. ¡Wow! ¡Wow! ¡Bueno! ¡Shh! ¡Shh! Voy a usar uno de los hechizos también. Voy a usar uno de los hechizos. Voy a usar uno de los hechizos. ¡Bravo! ¡Magnificent! ¡Magnificent! ¡But now feel my unbridled wrath! ¡Roy a los hechizos! ¡No hay que moverme! ¡No hay que moverme! ¡No hay que moverme! El Shepard, cuando los luchadores se han ido, mi tiempo en este mundo ha llegado a un final. El Shepard 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 El Shepard